suscríbete y dale a la campanita pues eso, suscríbete y dale a la campanita bueno, buenos mediodías mediodías, ya estamos en un punto que no, que no, que la cabeza no da para mucho entonces, el cambio de horario la cantidad de cosas que hay que hacer a mí me pillan contra pie estas cosas yo no sé cómo vosotros os sienta el cambio de horario pero desde luego a mí me sienta mal, no muy mal bueno, empezamos por el total market ¿por qué empiezo por el total market? porque volvemos nuevamente a ver cómo sube va llegando a la media de 200, ya le queda poquito un par de impulsitos más y estaremos ahí y tiene más, ha entrado más dinerito ¿veis? en las altcoins está entrando más dinerito que en las altcoins junto con bitcoin es decir, hay como un 30% de diferencia un punto, punto 30, digo yo 30% pero bueno, casi, casi, casi que lo equivale ¿no? a un 30% más entonces, bueno, eso está bastante bien eso nos hace una idea de que hay bastante fumo en el mercado ¿vale? esto, bueno está bien creo que lo tengo por aquí estamos en 60 bueno, fijaros que la semana pasada estábamos en 30 el mes pasado en 26 y ahora estamos en 60 creo que en el momento que suba un poquito más nos pueden dar un micro susto ya veremos si es micro o si es susto pero ya sabéis como cuál es mi política ¿no? a medida que el precio sube yo hablo de trading no estoy hablando de holding mi confianza baja es decir, yo voy soltando a medida que hay ciertos cruces ciertos objetivos a los que llegamos por ejemplo como fue el de los 2 trillones ¿vale? y para mí hay objetivos tanto en precio como en indicadores o en este caso como en cantidades dentro del mercado que es un indicador muy muy importante ¿vale? muy importante dentro de no mucho pues llegará a una zona de de sobrecompra esto no significa que deba de parar ahí porque si vemos su comportamiento otras veces vemos que por ejemplo aquí ¿vale? llegó en este punto aquí a la zona de sobrecompra y aún así siguió con los dientes de sierra ¿vale? como decía ayer en el vídeo hablando del RSI pues siguió subiendo esto o sea es decir llegar a una zona de sobrecompra no quiere decir que no pueda seguir subiendo que el riesgo se acrecienta sí que hay gente que dice bueno yo cojo toda esta subida y luego el resto ya para otro cuando vea un retroceso volveré a entrar y si además ese retroceso tal como por ejemplo fue este me equivale vamos a verlo a el 50% pues oye a lo mejor puede ser una muy buena zona empezar a comparar entre la línea verde que tengo aquí y la línea azul ¿vale? y para arriba eso ya depende un poco de la estrategia de cada uno las entradas lo que confíe en sus mediciones etcétera 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 en cuanto al precio muy bien hizo ayer la vela de escape es posible ¿vale? porque hablábamos en los comentarios de YouTube de si se cierra de si no se cierra el gap tened en cuenta que estamos en una una sobreventa perdón una sobrecompra grande en en cuatro horas en Bitcoin ¿vale? y tenemos un gap aquí que bueno no es que sea un super mega gap pero desde los 45.446 ahí tenemos mil y algo es una vela que baja y sube yo creo que se cerrará esto tiene por qué afectarnos al precio porque vuelvo a lo de siempre ¿vale? si es una bajada y una subida rápida apenas lo vamos a notar en el precio ahora si es una bajada para tontear igual que aquí ¿veis? esto fue una más profunda pero si bajásemos de esta manera y a partir de la media por ejemplo esta como hizo aquí de 100 hubiera dado la vuelta nosotros en el precio no lo hubiéramos notado tanto hubiera cerrado su gap y anchas castillas es una costumbre de cierre de gaps pero efectivamente no tienen por qué cerrarse y como decía Miguel en los comentarios ¿no? esta vez mucha gente pensando que va a ir a cerrar el gap y a lo mejor no lo cierra bueno no lo sé no lo sé pero simplemente tener en cuenta que el RSI tiene que descansar tiene que reposar tendría que hacer algo a lo mejor similar a esto por ejemplo a lo mejor no tan profundo un poquito menos pero seguramente hará una caídita y en cuanto haga una caídita ese gap lo cierra entonces lo normal es que lo cierre por eso es importante ver cuándo se ha producido un gap en qué punto en qué momento ¿vale? no es lo mismo que se produzca ese gap estando ya habiendo tocado por primera vez la sobrecompra ¿vale? y volviendo a atacar la sobrecompra ya por segunda vez el segundo ataque ya está aquí que hacer un gap por ejemplo aquí que no se había llegado ¿vale? entonces subió bastante todavía esta subida parece una chorrada pero de chorrada tiene más bien poco ¿vale? es un 5,60 está bastante bien entonces no sé a lo mejor subimos un 5,60 a lo mejor incluso si seguimos subiendo y el gap lo cerramos más adelante pero para mí que pues en estos días se va a cerrar esa es mi humilde opinión ¿vale? igual que este gap que hay aquí no es lo mismo estar en este punto RSI para generar ese gap que está arriba del todo es distinto ¿vale? entonces eso es algo que tenemos que medir intentar medir bien y bueno pues intentar acertar también o sea fijaros que hasta este gap estando en fijaros en una super sobreventa al final se cerró en dos días y luego se siguió bajando ¿vale? o sea en dos días ni dos días que narices o sea fijaros donde estaba tremendo ¿vale? aún así vamos se cerró y seguimos para abajo entonces bueno algo así creo yo que se va a producir que se cerrará y seguiremos y nos vendrá muy bien porque hace falta de reposar bastante el RSI en una hora fijaros que también estamos super sobrecomprados entonces tenemos que reposar que podemos estar aquí en la parte de arriba haciendo dientes de sierra continuos sí pero en una hora es bastante más complicado veis que a lo mejor a lo largo de bastante tiempo ir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo primer toque realmente a la zona de 70 volvemos a caer ras pero cualquier caída de estas ¿vale? así ¿vale? nos cierra prácticamente el gap ¿vale? si es rápida que es lo deseable que sea rápida y que haga una cunita y sigamos hacia arriba pues bueno que no nos haga demasiado daño pero vigilarlo ¿vale? y no deis por hecho nada ni que se va a cerrar ni que no se va a cerrar tenéis que tener una actuación una estrategia como lo queráis llamar para cada una de las dos cosas que pueden suceder en principio toda la toda la estructura es alcista ya estamos dentro de una estructura que ha roto una resistencia que es muy era muy importante ¿vale? que nos ha tenido aquí pues desde que la perdimos bueno quizás desde que nos apoyamos más bien en diciembre pero bueno la perdimos en enero primero de enero el día de reyes ¿vale? aquí venga pum para abajo y a partir desde entonces pues ahí hemos estado y tres meses después lo hemos roto lo hemos roto entonces bueno es muy importante lo que hemos hecho ¿qué pasa? que cuando rompemos algo debemos de apoyarnos en ello para luego seguir porque si no nos van a meter una bofetada estamos llegando a la media móvil de 200 podemos pasarla o no lo importante sería aquí acumular ¿vale? en esta zona acumular ya lo dije ayer creo que es la estrategia adecuada si nos vamos para arriba puede seguir subiendo si es que esto es así pero no debemos de jugar con demasiado desgaste del RSI en diario porque lo podemos pagar y más tal y como está el mercado que nos volvemos a olvidar pensamos que las altcoins son infalibles que o sea perdón que las criptomonedas en general y Bitcoin son infalibles al mercado que todo es fantástico que todo está muy bien y a mí me mosquea mucho el tema de que todos los mercados estén tan positivos en general están muy positivos con la que está cayendo con la crisis económica que hay ahí con todo lo que hay detrás no sé creo que tenéis que tener bastante más paciencia de la que veo en general sobre todo cuando sube cuando sube esto es ya esto es fiesta esto es tal esto y luego vienen de verdad vienen los lloros y a mí es lo que me jode a mí me jode lo que más me jode de todo que lo hago con gusto es recoger cadáveres y lo digo así es recoger cadáveres de gente a la que se le ha explicado 20.000 veces cuidado con lo que metes cuando estamos en subida y estamos muy arriba y luego nos llevamos las manos a la cabeza ¿vale? guardar siempre un as en la manga si no lo hacéis os pasará pues que el mercado os va a pillar yo sé que hay mucha gente que es muy lista sobre todo hay muchos listos luego hay gente muy inteligente también por supuesto que se lo saben todo pero a mí mi preocupación realmente como tú te lo sabes todo tú me das igual me interesa el nuevo la gente nueva que entra en el mercado de criptomonedas que pensando y pensando que esto va a seguir subiendo porque se lo están diciendo ah ya no lo vamos tú de mu ya vamos a romper todo tal de repente ahora hace se va para abajo y claro luego vienen los problemas porque los problemas vienen en todos los aspectos ahora que la estructura que hemos roto es buena por supuesto pero ahora tendremos que asegurarla ¿vale? esto es lo más importante ahora asegurar esa estructura bien vaya charla más tonta que estoy echando la dominancia de bitcoin bajando y cayendo eso es muy bueno y muy bueno para las altcoins porque nos dan oye por lo menos esas posibilidades de unos trades fantásticos aparte de los que nos está dando evidentemente bitcoin y el propio ethereum que rompió muy bien esta línea de tendencia y se va a por el punto de pivote que tenemos aquí al cierre 3.371 su tp1 ¿vale? está entre los 3.697 y los 3.890 cualquier subida a la parte inferior de esa zona desde donde estamos ¿vale? estaría en un 10-11% cosa que es muy muy rica para ethereum así que bueno ya sabéis este punto de pivote más o menos nos coincide también con esta zona de aquí el apoyo de este punto bueno aquí esta es una zona bastante interesante lo que tienen las matemáticas que dan zonas muy buenas a mi me encanta entonces bueno hicimos un suelo otro suelo y esa W ¿vale? deberíamos de cerrarla hasta el tp1 eso es la es lo que yo creo pero bueno ya sabéis como siempre lo que yo creo no tiene nada que ver con la realidad muchas veces bien ¿qué pasa en los mercados? el oro se nos ha ido para atrás caché en 10 hoy ha decidido hoy bajo hoy bajo yo si baja un poquito más si se apoya en esta línea ¿veis? que tenemos aquí marcada esto por eso es importante marcar el RSI y no tener mucha prisa ¿vale? y más con valores de este tipo porque tenemos aquí un toque acercamiento toque toque estamos acercándonos a dar un toque y es un punto de compra otra vez ¿vale? así que yo si llega a ti toco acumulo y otra vez para arriba y si va para abajo ya no es cuanto ya no es lo que acumula evidentemente pero vamos que son tiempos de oro no es que lo diga yo no tiene más que ver a lo grande yo soy un un enano un oasis aquí en mitad de todo este mundo de del análisis técnico bueno tenemos por aquí Apple bajando un poquito AMD también Amazon un pelín ahí nada Alibaba recuperándose poco a poco de la hecatombe que tuvo pero muy poquito a poco es decir está en STP1 otra vez ha vuelto a esta zona que bueno pues a ver si a ver si es capaz de romper la alza si es capaz de romper la alza le espera la zona de 170 pero de momento lo veo bastante complicado podría ser ahora de momento tendrá que hacer esto que hizo aquí lo tendrá que hacer aquí a la derecha vale para luego intentar subir a esa zona de 165 170 Biontech también está Coin bueno Coinbase está subiendo aquí 2% está bastante bien igual que sube Facebook sigue ahí un poquito bien 221 está en beneficios así que bastante bien Google 2824 fijaros la entrada de 2500 a 2800 está bastante bien para que luego me digan que es que con las acciones no se gana dinero pues sí llevamos un 10% pero no es el objetivo ese 10% el objetivo es oye si ahora vuelve a caer y que posiblemente pueda volver a caer pueda volver a subir pueda volver a caer ya veremos a ver cómo hace este esquema si no el objetivo está en verano ir acumulando trocitos poco a poco ya que la podemos hacer con acciones tokenizadas sin necesidad de comprar una acción completa por 2800 pavos si consigues comprar una o consigues comprar media cuando llegue el split que hay en verano 1 a 20 pues si has comprado media acción y has ido ahorrando y tienes 1400 o 1500 pavos que te ha gastado en esa media acción pues tendrás 10 acciones en ese momento de Google a ese precio que luego pegarán una buena subidita por aquello del split yo os lo digo de vez en cuando porque a la gente se os olvida y enseguida lo queréis meter en una altcoin que os dé dinero muy rápido y eso es pan para hoy y hambre para mañana vale si no lo gestionáis bien por seguro que va a ser hambre para mañana pero bueno yo que sé cada uno gestiona lo suyo como quiere que tenemos que tenemos con las altcoins pues vamos a ganadoras perdedoras de una forma rapidita para no enrollarnos ya demasiado que ya tenemos bastante criterium vuelve otra vez a la carga o sea esto yo no sé no sé vale está aquí planito esto es en diario porque nos marca 25 si nos está marcando una vela de mierda aquí bueno está en 13 claro está en otro horario la madre me parió la mierda esta del hit BTC esto de los horarios chinos es lo que tiene bueno GMT más importante 21 21 ahí está rompiendo la resistencia que teníamos vale la marcamos ayer o antes de ayer no me acuerdo y la ha roto dio la ha roto perfecto debería apoyarse en ella para luego intentar subir vale VR 18% muy bien también Melos 17 Melos como me los llevo vámonos Kaba 1237 está a tope fijaros como ha llegado a esta zona vale el soporte era una resistencia más bien pero bueno era una resistencia vamos a verlo en diario porque si no no lo vemos aquí fue soporte aquí fue resistencia aquí fue soporte aquí fue soporte aquí una falsa salida nos fuimos para abajo y ahora está en esa zona justo llegando en un punto de sobreventa debería hacer banderita para intentar pasarla y después ya Dios dirá One Earth también sigue muy bien CHR EOS impresionante EOS está saliendo muy muy bien doble suelo y para arriba además ha roto línea de tendencia tiene cruces ya tiene cruce el que marcó el Oling One y después posteriormente ha hecho el cruce de la EMA 20 con la de 50 o sea que para arriba perfecto Coty Zílica Zílica sigue y sigue y sigue muy bien me alegro porque Zílica ya os digo es la madre del cordero parece ser que ha entrado en Metaverso y por eso pues bueno se ha disparado por los servicios que pueda dar vamos a marcarle esta para acá vale vamos a guardar vamos a guardar que si no luego me pierdo FIAR Audio Flow muy bien Live Indicates el dinero gratis también subiendo por ahí así que bueno bastante bastante bien me habéis pedido blog y ayer se me olvidó con decirlo vamos a ver blog porque parece ser que bueno se han hecho unas actualizaciones estar muy atentos está subiendo un 539 técnicamente que es como yo te lo puedo mirar de momento fíjate en varias cosas importantes tenemos un despertar de la fuerza por así decirlo a partir veis que hasta esta zona bajó bastante el volumen pero luego a partir de aquí a partir de los 0.28 0.29 empezó a subir bastante el volumen empezó a acumular bien en esta zona con más volumen ha pasado primer impulso la media de 50 en breve se va a cumplir el cruce ya tenemos el primer cruce que nos marca lo lingual y en breve se va a cumplir el cruce de la M20 con la 50 visto lo visto evidentemente si hay esos fundamentales de momento afectará el precio lo que existe afectar técnicamente no ha afectado imagino que le dará un impulso positivo ayudará a que el volumen suba un poquito importante objetivo 1 lo tenemos en este punto de pivote en la zona de 0.21 y el objetivo 2 sería donde nos juntásemos con la media de 100 es decir este otro punto de pivote más o menos yo creo tenemos esta zona de mínimos en la zona de 0.23 0.24 que fue este apoyo y aquí fue resistencia puntualmente entonces posiblemente ese punto sea bastante importante ¿qué quiere decir esto? que desde donde estamos en este momento hasta ese punto tenemos todavía un 23-24% cuidado que no está nada mal fuerza tiene de sobra para llegar inclusive a la parte superior de los 0.28 porque aquí hay fuerza más que de sobra y bloquita 6 como se las gasta si le da por subir sube bueno paciencia y al toro como se suele decir soporte lo tiene en el doble suelo no tiene más en cuanto a las altcoins contra bitcoin bueno pues relacionando bastante bien es como tita tita que bien ha pasado y ahí marco la mecha hoy está con el cuerpo otra vez ha pasado incluso por encima pues objetivo la media de 100 eso está ahí y bueno pues tanto es como por encima al loro con paloma me han dicho que es de goma cuidado con el fomo ARK 21 Kaba 11% EOS muy bien EOS también contra el bitcoin ha roto igual la línea de tendencia la tenemos marcada por aquí vamos aquí rota cruce 1 cruce 2 y para arriba boom fijaros como los esquemas que muchas veces buscamos all in one nos marca el primer cruce pata pam después viene se apoya y aquí veis cruce en esta vela a la siguiente pata para arriba a por la de 200 muy bien de momento a por la de 200 relax donde está está bastante bien para cerrar y mañana ya intentar atacar esa zona tenemos un montón veis hay un montón de criptos que están super positivas contra el bitcoin así que oye es que estos estos los momentos que hay que intentar aprovechar en cuanto a más altos que me habéis pedido me habéis pedido brise no sé si la tengo yo creo que no sé si en algún momento la metí o la vimos pero la saqué yo creo que la habéis sacar porque no era algo que muchas veces me pedís si es que está en gate.io es que no que son cosas que no tienen no tienen nada o sea pegó el subidón está aquí pero mientras no pase a otro exchange los datos de gate.io bueno pues son relativamente fiables el volumen ha ido bajando vale a medida que ha hecho este estandarte en teoría debería irse al alza vale debería irse al alza porque primero porque todo el mercado se está yendo al alza pero una cosa que no está bien vale es la bajada de volumen si empieza a subir el volumen porque la ha bajado y domingo la ha bajado si hoy tiene un volumen parecido o superior al que tuvo el viernes pasado bueno te lo puedo comprar y que empiece a hacer algo algo bastante productivo si perfectamente podría irse a otra vez a este máximo es una pasta vale lo que hay ahí pero con mucho cuidado porque esto no tiene historia no tiene absolutamente nada o sea técnicamente mirar esto es una no tiene sentido vale por eso por eso lo vuelvo a eliminar no tiene no tiene más y luego alguien me ha pedido el token VX me lo pidió el otro día que no sé que narices es VX T Wirex pero es que no sé si es este entonces como hay varios VX VX VTC VTC entonces necesito que cuando me pidáis algo dime no VX no VX es esto vale y es este token en este sitio si no me lo decís así yo no puedo mirarlo o sea yo no puedo estar perdiendo el tiempo en buscar un token o no sé que no sé cuántos de verdad os lo digo o sea yo encantado de haceros el técnico pero no 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 puedo enseñaros esas cosas ni puedo perder tipo así vale bien terminamos con Bitcoin que bueno está haciendo una vela de 4 horas bueno pues que está bastante bien vamos a irnos a vamos a ampliarlo para verlo bien vale eh tenemos esta línea roja vale que esa línea roja vamos a ponerse en semana no es ni más ni menos vale que este apoyo de estas velas de aquí vale super importante el estar pasando por encima esto es tremendo el haber cerrado por encima de la media de 50 es tremendo y si esta semana confirmamos ya por encima es tremendo no tremendísimo así que muy bien vale vamos a ir viendo y siguiéndolo esto es lo que tenemos que ir siguiendo sobre todo esto es lo más importante también evidentemente si ya sabemos que en diario tenemos la media de 200 ahí arriba pegarnos un cogotazo pero ese cogotazo podría ser simplemente una una un retroceso vale para venirnos a a estos estos máximos que hemos roto en la zona de 44 900 45 vale apoyarnos para seguir es algo muy normal cerraríamos ese gap por cierto además del CME y listo ahora importante a ver que tal el volumen vale ir vigilando el volumen porque es otra de las cosas que nos puede decir si o no también el alert ya sabéis que enseguida nos indica hoy estamos bien o nos podemos ir para abajo de momento estamos creciendo estamos en verde muy bien por encima de la línea de puntos rojo pero en cualquier momento si se diese la vuelta vale y empezase a caer de esta manera bajase por encima por la línea de puntos rojos pues eso podría ser un indicativo de empezar a tener debilidad y ya volver a caer a apoyarnos en esta línea que estamos llevando y lo está llevando a rajatabla muy bien tanto el RSI quizás mejor en el alert porque bueno tiene una medición distinta pero en el RSI en cualquier momento tener en cuenta que vendremos a apoyarnos otra vez a esta línea sería algo muy muy normal muy lógico y muy sano la verdad porque si no podemos entrar en luego un cataprón de estos muy 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 fuertes muy rápidos que fulmina mucha gente entonces bueno paciencia un poquito de liquidez siempre vale no os calentéis pero importante también en cuatro horas ver como esta línea de tendencia que teníamos de este canal se ha roto y estamos totalmente por encima o sea que eso es súper súper guay así que nada muy muy positivo muy muy bien y bueno pues a seguir ahora queda una hora treinta y cinco en esta vela de cuatro horas parece ser que el volumen a pesar de subir va a bajar a lo que es un volumen ya de los más normalitos entonces hay que estar muy atentos porque en cualquier momento puede hacer una una jugadita de esas que tanto os gusta más de uno así que bueno chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chau chau